Hola amigos, desde Radio HM os deseamos a todos un feliz Día de Reyes, porque hoy 6 de enero ninguno desconoce esta fiesta de los Reyes Magos, esta fiesta en la cual los niños han recibido sus juguetes. Lo que celebra hoy la Iglesia es la festividad de la Epifanía del Señor. Esta palabra, Epifanía, significa manifestación o presentación al público, y esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Se manifestó a los paganos, se manifestó al mundo en la persona de esos magos. Tres Reyes Magos, tres hombres sabios venidos de Oriente, se cree que de Persia, fueron los que tuvieron esa suerte de ver y seguir la estrella que presagiaba el nacimiento del Mesías, y al encontrar al niño, lo adoraron. Vamos a conocer algo más de esta fiesta. La Epifanía es una de las fiestas litúrgicas más antiguas, más aún que la misma Navidad. Comenzó a celebrarse en Oriente en el siglo III y en Occidente se la adoptó en el curso del IV. En esta fiesta se celebran tres misterios, por ser tradición antiquísima, que sucedieron en una misma fecha, aunque no en un mismo año. Estos tres acontecimientos salvíficos son la adoración de los magos, el bautismo de Cristo por Juan y el primer milagro que realizó Jesucristo por intercesión de su madre en las bodas de Cana. Para nosotros, los occidentales, la fiesta de la Epifanía es popularmente el Día de los Reyes Magos. Según la tradición, estos magos se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Lo que se sabe es que unos hombres de fe vinieron de tierras lejanas a adorar al niño, y esta bella historia nos la cuenta el Evangelio de San Mateo en el capítulo II. Al llegar los magos a Jerusalén, estos preguntaron en la corte el paradero del rey de los judíos. Los maestros de la ley supieron informarles que el Mesías del Señor debía nacer en Belén, la pequeña ciudad natal de David. Sin embargo, fueron incapaces de ir a adorarlo junto con los extranjeros. La Sagrada Escritura nos dice que los magos entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. Estas son sustancias preciosas en las que la tradición ha querido ver varias cosas. Con el oro, los magos estaban reconociendo en ese niño su realeza mesiánica. Con el incienso, estaban reconociendo su divinidad. Y con la mirra, reconocían que Jesucristo era también verdadero hombre. Los magos supieron utilizar sus conocimientos, en su caso la astronomía de su tiempo, para descubrir al Salvador prometido por medio de Israel a todos los hombres. Nosotros, hoy también amigos, estamos llamados a reconocerle y adorarle. Se necesita tener la mirada limpia para ver esa estrella que a cada uno nos manda el Señor. Esa estrella que es su voluntad sobre nosotros. Busquemos esa estrella, preguntemos a Dios y cuando la encontremos, sigámosla sin miedo, porque nos conduce a la verdadera felicidad.